Música Vamos a por el nivel 7, montañas heladas, modo vacío Vale, ya me parecía a mi que eso de que apareciese así simplemente en una zona tan tranquila no era muy normal entre comillas Pues no me da buena impresión Ok, hasta aquí todo correcto ¿Y ahora qué? Ahora, si puede ser, os quedáis pegados, solo que tú no te estás moviendo Pero te puedo ralentizar un poco Y hacer así Uuuuh, vale ¿En serio solo era esto? Un comienzo un poco tranquilo supongo Y ahora me suicido así porque digo, oye, ¿por qué no vamos a suicidarnos un poco también, no? Así para... Para hacer algo Vale, el problema que le veo a esta situación Es que no sé si debería deshacerme de este enemigo O lo voy a necesitar Vamos, ven, sígueme Yo creo que no Así a simple vista me ha parecido que no haría falta para nada Ese señor El tema está en que no puedo utilizar ni el marrón Ni el azul Ni el rojo Con lo cual me quedo con amarillo Y verde Es decir, rebotar Y electricidad Que en principio La electricidad se supone que no sirve para nada A menos que tenga elementos por ahí A los cuales les afecte de forma directa Entonces ¿Qué significa esto? Pues básicamente que me quedo solo con Con la posibilidad de saltar Pero A menos que encuentre Un lugar donde coger impulso Como podría ser ese de arriba No me sirve de nada Entonces ya si de primeras Ya me imagino lo que tendré que hacer Primero traer estos capullos Para que se despeñen O bien quemarlos Fuera de pantalla Donde está esa flor Pero con esto sería suficiente Si es que quieren seguirme Y después engancharme ahí Y rebotando Pum, 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 pum Hasta Llegar a mi destino Lo cual suena bastante razonable Si no fuera por este agujero Que puede ser el punto Más peligroso Y también Puede ser peligroso el hecho de que no tenga suficiente Poder Para hacer todo el camino Así que asumo que tendré que ir rebotando Creo que esto será suficiente Pero por si acaso Mejor así, ¿no? Vale Entonces ahora iremos pintando Y quitando Sin perder el control A poder ser en ningún momento Vale Con calma Y cuidado Sobre todo Bueno, aunque deje ahí un poco No pasa nada De hecho Me llega de sobra parece ser No me jodas No me jodas No me jodas No esperaba eso No esperaba eso Sinceramente Pero bueno Engajes del oficio Y de hecho me he dado cuenta Que me va a llegar de sobra el poder Pensaba que gastaba mucho más Al poner El color verde Pero no Realmente Gasto muy poco Así que entonces no hay problema Pero ha sido gracioso, ¿eh? Llegar hasta el punto exacto He pensado ¿Podré cagarla A la hora de subirme? Es decir Igual no llego Y el salto se queda incorrecto Y sí Sí que se puede Wow No esperaba para nada Que fuera el final De hecho he pensado Necesito la caja para algo Pero no Pues este nivel Ha sido sin duda Hasta el momento El más sencillo Más que incluso el primero Diría yo De acuerdo Y esto no sé qué será Si me seguirá el vacío Supongo que será algo así Pero bueno Por ahora vamos al siguiente ¿De ya vi? Vale, en este caso es diferente Sí Con lo cual Ya me imagino Lo que tengo que hacer Poner fuego Y provocar Que se queme Mientras me sigue Sin que me queme yo Tal que Sí Vale, suficiente Pensaba que iba a tener Que apurar más Pero no Con esto ha sido suficiente Vale, pues eso ha sido sencillo Continuaremos avanzando A ver qué encontramos De momento aquí no puedo quemar a nadie Tenemos una plataforma Con dos compuertas Que se abren y se cierran Rítmicamente Gracias al movimiento De los enemigos Y estoy pensando Que igual Por simple coincidencia Puede haber Una combinación exacta Para que pueda pasar Pero bueno Para no dejarlo A la suerte Digamos Vamos a hacerlo así Y así Y ahora quitamos el pegamento Y no sé qué pasará Cuando yo llegue arriba Si me matarán directamente Porque me pego contra el techo O qué pelotas pasará Pero si pongo aquí Perdón Hielo Y ahí pegamento Pues ocurre exactamente eso Que va moviéndose De forma que puedo pasar Vale El problema aquí Es que no puedo utilizar Ninguno De estos tres colores Lo cual me deja Con amarillo Que lo ignoramos Y rojo De modo que podría matar A las criaturas Poner la caja Y saltar al otro lado En teoría No veo nada Que me impida Que eso funcione Pero seguro Que hay algo más ahí Que no estoy viendo Y que debería tener en cuenta Es decir Que por ejemplo No llego Solo con la caja Es muy probable Que sea Es el caso No Pues no es el caso Vale Estoy sorprendido Y todo Sinceramente Porque los niveles anteriores Tuvieron algunas situaciones Realmente Dificilillas Pero Estos dos últimos Por ahora Están siendo razonables Por no decir Sencillitos Vale Esto sería Coordinar Supongo Pero a la mierda Por hablar Típico Cuando digo algo así Quiere decir que voy a morir Supongo que podría dejar Estos pegados también Pero de momento Como no le veo Un uso directo Pues no lo voy a hacer Porque puede que luego Los necesite para otra cosa Vale Ahí sí que estoy viendo ya Un pequeño fallito Que se puede dar Y es que no coordine bien El salto Como para pasar Pero en el peor De los casos Puedo sobrevivir Poniendo pegamento En los salientes E incluso Quizá estoy pensando En pasar por aquí arriba Y no es el camino Correcto Realmente Igual lo que tengo que hacer Es De hecho provocar Estos capullos Para que se vayan Quedando pegados Pero no creo que pueda Dejar pegados A todos Sería cuestión de probar De momento Vamos a intentar Hacer esto El problema Que he visto hasta ahora Es que me pego Contra la parte superior Con lo cual Si salto un poco antes No Igual es que no se puede pasar Realmente De ese modo Pero sí Haciendo así No No digo a quedarme En esa plataforma Yo creo que es un poco Eso para Para confundir Al jugador Y que lo que tendré Que hacer será Ir utilizando Estos puntos Como zonas seguras Para evitar A los enemigos Entonces Por ejemplo Así Pero me ha comido Con patatas Básicamente Pero sí que ha parecido Que se quedaba también Ahí pegado Entonces Me voy a poner yo Como cebo Vamos Majetones Venid a comerme Uh Vale De momento Correcto Mal punto Para pegarse Pero sí puede valer Ah Ahí podría haber subido Lo veo razonable Sí No parece Especialmente complicado Habrá que ver Que me encuentro Después al otro lado Porque igual necesito Después a los capullos Para que pulsen botones O lo que sea Venga vamos Quédate pegadito Un poquito más Un poco más Hombre Vale Pues ya que Uh Me he motivado yo mucho Quería aprovechar A pasar En plan sigiloso Pero Luego me he arrepentido A medio camino Igual si me hubiera dado prisa Hubiera podido Posiblemente Yepale Yepale Vale Eso es Ok Y aquí Pues Básicamente Yo creo que igual llego Ok Puede ser Puede ser Y esto parece Que es el final Del nivel Y con ello Nos encontramos Con el último nivel De esta zona Que vamos a asumir Que es cuando Nos persigue el vacío Y seguro Que es especialmente Difícil Teniendo en cuenta De esa situación Vale De momento Mientras vayamos Coordinando los saltos No veo Cual es el problema Exactamente Más allá De la pérdida De tiempo Que puede suponernos Ok Esto puede ser Complicadillo Si nos hace bien Pero No era realmente Difícil Vale Oh 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 Eso no me ha gustado Nada ¿Por qué? Hay por ahí Un capullo Ostras Mierda 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 No he reaccionado Suficientemente rápido No puedo poner Pegamento No Cabroncete No sé si podré Quemar esas cajas Ahora que lo pienso No lo tengo muy claro Pero ahora que me doy cuenta Ya sé lo que he hecho mal Tengo que dejar que me absorba Y después ir rebotando Utilizando el color verde Como para subirme a ese A ese saliente de la caja Me parecía a mí Que la situación era demasiado sencilla Como para que fuera La solución correcta Y aquí no puedo poner Pegamento Así que no puedo hacerlo de rebotar Vale Pues sí Yo creo que es eso simplemente Ponemos aquí Color verde Color verde Así Estaba mirando lo que no debía Vale Espero que sea suficiente Con esta altura Lo que más me preocupa Precisamente Es esta zona Con los dos pinchos Solucionada Correcto Y me subo Estupendo Y ya venía directamente Sí El checkpoint Nos ponen este hueco Yo creo Para que pensemos Que tenemos que empujar La caja o algo Pero no No es el caso Vale Vale Si eso que hay que hacer Ir corriendo Volver Y subir por arriba Y pasar Y después Me hace pensar de nuevo Si tendremos que volver a Utilizar Lo de rebotar O no Desde la parte superior De este elemento Esto es lo que Quizás no me gusta tanto Del juego El hecho de que pueda haber Ciertas situaciones O puzles Y hasta que no llegamos A esa situación Me refiero sobre todo Cuando nos persigue Lógicamente El vacío Hasta que no vemos el punto No sabemos si le hemos cagado O no En este caso Ha sido culpa mía Lógicamente Pero me refiero Que por ejemplo Con lo de saltar En el pegamento verde En la pintura verde Perdón Hasta que no hemos llegado A la zona siguiente Y vemos que no llegamos saltando Pues no sabemos Si lo hemos hecho bien o mal Y para cuando lo sabemos Ya es tarde Ahí estamos Que no es muy grave Porque teníamos un checkpoint Ahí al lado Pero sigue siendo Un pelín injusto En ese sentido Ya me suponía Que estaba mal hecho Simplemente habrá que pasar Por encima De cada una De ellas O bien Poner pegamento O algo así Pero bueno En principio pasando Podemos hacerlo Solo que hay que apurar mucho Y ahí la ha cagado Y ahí la ha cagado Por ejemplo Dejadme en paz Dejadme en paz No os quiero No me toquéis Mierda Caguen Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo También nos encontramos De nuevo Esa situación De que Hasta que no La hemos cagado No vemos lo que va a ocurrir Pero bueno En este caso Si que era más predecible Que tendríamos que matar A esa criaturita Así que en esta ocasión Si que ha sido más Culpa mía Por ejecutar mal La situación Que porque fuera Una sorpresa Mejor pasar rápido Y poner el pegamento Y que se queden ahí Y ahora en lugar De equivocarme De color Pues simplemente Pongo esto así bien Y todo en orden Y me debería dar tiempo Sí A pasar justo Justo Y continuar mi camino Y llegamos al final ya Correcto Pues también Relativamente sencillo Este nivel Quitando eso Un par de De puntos De un poco más de precisión O de que tienes que volver a morir Y hacerlo bien En la siguiente ocasión Por lo demás Razonable Así que Montañas heladas Completadas En el modo Vacío ¡Gracias!